De hecho, creo que tenemos algunas declaraciones de Arauz. Creo que lograste en primera fila, hay que decirlo. Por eso es importante estar en el lugar de la noticia. ¿Podemos percibir algo de las declaraciones, del mensaje, del candidato, del correísmo? No sé si las tengas por ahí, Ricardo. Vamos a escucharlo. Enjuntar a la vida misma la posibilidad de su previvencia, con un abandono total y un gobierno negligente que nos ha dejado desamparados a casi todo el Ecuador. Es hora de estar ahí para defender el privilegio de unos pocos que ha dejado la pérdida de su pueblo a que se busque de salud y sin seguridad. Nosotros estamos aquí para que sea un momento de dolor y angustia, la tierra y la esperanza. Yo no puedo dejar de guardar lo que ha sido el camino de esta camada. Yo recuerdo cuando recién se anunció mi nombre en el 20 de agosto del año pasado. Salimos a recorrer el país, a conversar con nuestras hermanas, con nuestras hermanas. La mayoría de los ecuatorianos de nuestros hermanos estaban todavía calificados, un poco tristes. Fíjate, Alina, que me suena a mucho de lo que está en juego en la política mexicana. Habla de un gobierno que favorece a un grupo de privilegiados. ¿Y qué es lo que hemos mandado al basurero de la historia o queremos mandar al basurero de la historia en México? Pues esos privilegios. Me llamó mucho la atención el discurso de Arauz. Así es. Y de hecho, ahora que lo mencionas, yo creo que es de las partes también más importantes que se van a ver en juego este domingo. Porque recordemos, el actual presidente Lenín Moreno vino respaldado por el mismo correísmo, al cual también traicionó. Entonces, ahora también esta vara está bastante alta para el mismo correísmo. El saber que no va a haber otra traición y que en caso de haberla, creo que ya se vio los efectos de un pueblo movilizado que hoy está respaldando a Andrés Arauz en las calles. Ahí estaba esta caravana que comenzó en un punto al norte de Quito y que ya después llegó a este evento final en la capital. Y que hoy lo que está también es eso, ¿no? Sobre la mesa el hecho de que va a haber un voto de castigo, incluso de la misma gente que va a votar por la derecha o por la gente que va a votar por Andrés Arauz. Hay un voto de rechazo a esta administración que prácticamente dejó morir a la gente en las calles. Entonces, creo que es algo que está muy marcado, está muy marcada la rebelión, este alzamiento popular de octubre del 2019 en contra de medidas abiertamente neoliberales encabezadas por Lenín Moreno. Pero también está esto de la pandemia, en donde no hubo gestión alguna. Bueno, imagínense, en este país de 17, 18 millones de ecuatorianos apenas llegaron las vacunas hace una o dos semanas y apenas están comenzando a vacunar a la gente aquí, pensando que ya va más de un año de la pandemia y no se hizo esa gestión, incluso en el último mes tres ministros de salud han rodado por aquí y no se ha llegado a cosas concretas. A lo mucho son cerca de 70 mil personas las que han sido vacunadas con la primera dosis en este país, es decir, es nada comparado, por ejemplo, incluso con México, comparado con otros mismos países de la región. Entonces, es algo que preocupa mucho a la población, el haber visto estas imágenes muy fuertes de gente muerta en las calles, afuera de los hospitales, en las mismas casas, gente que le daban un dólar para que sacaran cadáveres de los hogares. Es muy fuerte lo que lo que ocurrió aquí en la pandemia y que al gobierno pues prácticamente pues no le importó, no es justamente esos privilegios de los que se está hablando y que va a haber un voto de castigo. Incluso me atrevería a decir por, van a votar tal vez por la misma derecha, pero también por la izquierda, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay mucho, mucho que debatir, pero creo que hoy las y los ecuatorianos están muy conscientes de ello. Querida Lina, pues invitemos a la gente que esté al pendiente de nuestros espacios en Sin Censura durante todo el día. Mañana estarás realizando enlaces. Me imagino que el fin de semana será bastante ocupado. El domingo estarás transmitiendo desde allá de una a dos de la tarde tu espacio en Sin Censura presenta por estos canales Sin Censura TV y Sin Censura Media y obviamente a través de tus redes sociales, Alina. Así es, yo las y los invito a que me sigan en Twitter, en arroba Lina Duarte guión bajo, en Instagram guión bajo Alina Duarte, también en Facebook punto com Alina Duarte periodista en mi canal de YouTube. Y claro, esta estaremos transmitiendo todos estos días para que estén al pendiente de todos los videos que se suban en la plataforma de Sin Censura y el domingo de una a dos estaremos transmitiendo desde aquí, desde Quito a la una de la tarde en Sin Censura presenta. Yo les mando muchos abrazos, muchos besos y su agradecimiento por esta cobertura que solamente ustedes hacen posible a través de su colaboración, a través de los likes, a través de compartir nuestro contenido en las múltiples plataformas. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches, Vicente. Saludos a ti y a todo el equipo y auditorio de Sin Censura. Muchas gracias, Alina. Buenas noches, que descanses. Ha sido una jornada maratónica para nuestra corresponsal Alina Duarte.